Nuevamente queda el tema de fuero sin aparecer en la orden del día ante el Congreso del Estado, con la premisa de que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales todavía quedan muchas aristas por analizar, toda vez que continúa el desacuerdo entre los legisladores sobre a qué poderes les aplicaría la eliminación del fuero y a quienes no se aplicaría, o si se aplicaría la eliminación de esta figura jurídica para todos sin excepción alguna, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta iniciativa queda acumulada nuevamente, mientras tanto estas son las iniciativas que fueron aprobadas en sesión. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus municipios. Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ley de Protección al Migrante. Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación. También se dictaminó la metodología relativa a la comparecencia ante el Pleno Legislativo de Servidores Públicos con motivo del tercer informe de gobierno. Un exhorto a titular de capas para rendir un informe sobre costos para mejoramiento en pro de los intereses de los usuarios. Un exhorto también a las autoridades del IEA para el cálculo de pensiones. Continuamos entonces quedando a la expectativa sobre la decisión de la Comisión de Gobernación para próximos días. Con imágenes de edición de Guillermo Luévanos para Informativo y Leana Adame.